La vida es como un pueblo con una sola calle, la misma de llegar y de marcharse. La calle de este pueblo tiene dos horizontes, de frente la esperanza, al espalda el olvido que es una forma de nombrar recuerdos. Llega el circo al pueblo, pueblo como esos pueblos con un montón de muertos y tres o cuatro vivos. Los vivos se asoman a su paso, a los muertos no los asopla el circo. Es para algunos la risa, como el remiendo que escapó de la camisa, barata, terrazo, el eterno payaso que brinca y brinca de fracaso en fracaso. Pasen a ver al tonto que recibe los sopapos y al trepador que prendido al palo encabonado, pisando la cabeza de cualquiera, descuelga la piñata y recibe los aplausos. Pasen a ver, pasen a ver. Ahí viene el mago que nos vende sus quimeras, inventa dioses, religiones y banderas. La paz, la verdad, la lleva en su galera y a una paloma la transformará en cadena. Pasen a ver a talento el gran gigante que con los brazos y los pies encadenados ha de luchar contra mediocre, el más tenaz, el más feroz de todos los enanos. Pasen a ver, pasen a ver. Y siempre hay en el circo bailarín, tienen su mundo de color y serpente. Parada, radiante, baila con aplomo y es el caballo el que corre y pone el lobo. Ahí van las fieras que les dicen y el domador bajando el brazo. La inteligencia, la forja, latigazos, la historia de siempre. No hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano. Allá en lo alto, equilibrista, en el alambre, se tambalea, se tambalea como un poeta en su hambre. Se agarra de Dios, de su fe inquebrantable y cambia un pan por sus sueños en el aire. Y viene el dueño de un dinero con su traque, con su cigarro y sus bigotes señoriales. Peinado, aseado, siempre está ocupado, él es quien lleva las ovaciones finales. Y cuando el circo de la vida ha pasado, nos quedamos del camino en un costado. Somos los muertos, que decía yo al principio. Nuestras vidas del trapecio se cansaron.